Rebarcar y enfatizar lo que la Presidenta puntualizó en materia de derechos de dos sectores que para mí son de mucha relevancia en mi trabajo legislativo de muchos años, que son los derechos de las mujeres y los derechos de los trabajadores. La Presidenta puso especial hincapié en la importancia, el valor, la energía y la inteligencia de las mujeres y cómo hay una pérdida de esta energía para una sociedad, para el desarrollo de un país, en la medida que no somos incluidas en plenitud de derechos y de condiciones que los hombres. Y en ese sentido, enfatizó una vez más el tema igual pega, igual paga, demostrando con esto que hay una desigualdad muy grande en materia de ingresos y de salario para mujeres que desarrollan los mismos empleos que los hombres y que esto tiene repercusiones muy complejas posteriormente en el sistema de pensiones. También señaló con mucha alegría que ya esta semana se aprobó en la Cámara de Diputados el proyecto que crea el Ministerio de la Mujer y de la Igualdad de Género, de la Equidad de Género, que por cierto va a empezar a ser debatido, pero ya el Parlamento ha dado una señal de respaldo a esta iniciativa y va a ser muy importante. Y por otro lado ha hecho un anuncio que para mí es muy, muy central, dado que vengo muchos años trabajando en esta línea, que es entrar con un proyecto de ley a debatir el aborto terapéutico en nuestro país. Yo creo que hace falta, ha habido una intolerancia a desarrollar el debate y me alegro pero muchísimo que la Presidenta haya tomado esta decisión y lo haya planteado en el día de hoy en su cuenta pública. Y por último también creo que es muy importante que ella insista en nuevas casas de acogida para mujeres golpeadas. Creo que es una de las formas que el Estado puede responder a este flagelo de la violencia contra las mujeres y el femicidio que estamos viviendo en forma dramática en Chile.